La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El Ejército Nacional enviará un nuevo grupo de plan meteoro al Departamento de Arauca para brindar seguridad en las vías del departamento. También se aumentará la vigilancia aérea por la Fuerza Aérea Colombiana. Para los miembros de la Fuerza Pública, los bloqueos de las vías en el Departamento de Arauca con vehículos atravesados, al parecer con explosivos, es por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estas acciones terroristas, como usted bien la describe, son perpetradas por bandidos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Con estas acciones, ¿qué es lo que están logrando? Ataques contra el medio ambiente, están atacando la economía, no solamente la economía departamental, sino la economía local, las economías familiares de la región. Conclusión, lo único que están haciendo es daño a la población. La Fuerza de Tarea Conjunta, Quirón, está adelantando las operaciones para asegurar el área donde fueron efectuados estos atentados terroristas y para que podamos generar las reparaciones del caso. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, también aseguró que se mejorará la seguridad en la infraestructura petrolera. Parte de las tareas y de los anuncios que hace hoy el señor Ministro de la Defensa están encaminados a mejorar la seguridad sobre la infraestructura petrolera, a mejorar la seguridad sobre las vías, y con nuestros centros de función de inteligencia que anunciamos hoy, vamos a ir detrás de cada bandido, cabecilla de estas estructuras, detrás de cada perpetrador, y también con las redes de apoyo al terrorismo que los están apoyando. Para esto, lo único que les espera es la cárcel. Y aprovechamos también para hacer un llamado a que se cojan a los planes de desmovilización del Gobierno Nacional. El alto oficial manifestó que la guerrilla del ELN sigue reclutando jóvenes para integrar sus filas. El ELN es una organización delincuencial, hace reclutamiento de nuestros jóvenes, y vemos que acá en el departamento de Arauca es donde han sufrido la mayor cantidad de afectaciones sobre sus efectivos. Y eso es producto de la ofensiva, producto de la tarea de judicialización. Sabemos que la tarea todavía es larga y continuamos adelante. Según el general Luis Fernando Navarro, el plan Meteoro en Arauca sí ha funcionado, pero llegará otro a esta región del país. No digamos que no ha funcionado, porque de todas formas es una capacidad de tropas, es una capacidad de movilidad, es una capacidad con blindaje, que si bien es cierto, se hacen visibles las acciones terroristas, pero son muchas más las acciones que se contrarrestan todos los días, en la vía principalmente TAME, El Mordisco, Fortul, Saravena. Y lo que vamos a hacer es atraer otro grupo Meteoro para que nos ayude a mejorar la seguridad. Es mejor tener los grupos Meteoros trabajando a dejarles las vías libres a estos bandidos del ELN. Con este nuevo grupo del plan Meteoro se fortalecerá la seguridad en las diferentes vías del departamento de Arauca.